¡Exactamente! Si se gastó toda su plata, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre estar en un edificio de gobierno pidiendo? Eso es para los necesitados señores. Ese señor tiene. ¿Entienden? ¿Cuál es su nombre, señor? No, no le doy el nombre. Ese señor tiene plata. Ya se lo digo. ¿Y usted cómo sabe que los muros tienen plata? Si el mismo lo ha declarado, tiene una parcela, tiene todos los tubos micro, todos los vestidos, lo que pasa es que está enfermo en la cabeza. Julio Burgo llegó hasta la entrada del edificio de los servicios públicos el jueves con tan solo una frazada y un termo chico. A modo de comenzar así una huelga de hambre para que el seremio de vivienda y mejor aún, la ministra de la cartera lo escuche y lo ayuden con su requerimiento. A pesar que este hombre de esfuerzo, que logró después de 5 años sacar adelante de su hija, que a los 12 años y debido a las malas influencias se volvió adicta a los solventes y a las drogas duras, lo que a Julio y a su esposa lo hizo sufrir bastante. Pero ahora, orgulloso, dice que su pequeña está rehabilitada y espera que sea una gran profesional se encuentra escribiendo una nueva historia. Hoy en día, después de los difíciles momentos que tuvo que sobrepasar se encuentra haciendo huelga de hambre para que den una prórroga para que pueda tener un hogar ya que él había salido favorecido con un departamento en el barrio archipiélago de Tiloé. Pero por ayudar a su hija y sacarla del lugar donde le dijeron que las malas juntas la estaban llevando por mal camino, lo vendió. Me agradecido, o sea, de ver gente que, por ejemplo, tú ves ahí todo lo que ves, frazadas, chaquetas, termos y gente que jamás nunca pensé que me iban a ayudar de esa manera. Y anoche fue la primera noche que por lo menos dormí, porque dormí calentito. Durante todos estos días ha recibido diversas muestras de apoyo de gente que le regala frazadas, chaquetas, termos con café, jugo e incluso cigarros ya que aquel que llega con comida no se le acepta. Uno de ellos fue Juan García, quien al salir de la disco le llamó la atención y se acercó para ver qué ocurría, y al conocer el caso no ha dejado de ir a ver a Julio y acompañarlo por algunos momentos. Mira, la verdad que uno puede tenerlo todo y si bien uno no viene de ese tipo, uno desde chico le han dado todo y nunca uno sabe cuándo puede terminar así o cuándo puede quedarse sin nada. En esta vida uno tiene que saber ser generoso con la gente, y la verdad que yo me siento sumamente orgulloso de él porque él está peleando por una causa sumamente noble, está tratando de sacar a su familia adelante y está peleando bajo el clima magallánico, bajo la gente acá en Magallanes que le ha dado la espalda en este caso. Julio lo único que pide es ser ajustado y que le entreguen una solución. Si no es así, aseguró que continuará con su huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!